¿Quién es la madre de la hija mayor de Mauricio Ogman? Foto, Agencia F La historia de amor de Aislin Derbezi Mauricio Ogman comenzó en el 2014, luego de que los actores terminaron de grabar la película A la Mala, y el 28 de febrero del 2016 la pareja contrajo matrimonio, hace dos años en esta fecha nos casamos. Hace cuatro años en esta fecha empezamos a ser novios, y hace un año en esta fecha concebimos a esa pequeña personita que nos hace tan felices. Así que esta fecha es demasiado especial para nosotros. Mauricio Ogman, te amo con toda mi alma y amo cada paso que vamos dando juntos y todo lo que vamos construyendo, gracias por darme los cuatro años más maravillosos y felices de mi vida, escribió Aislin Derbez en su cuenta en Instagram con motivo de su aniversario de bodas. Antes de formar una de las parejas más consentidas del público, el corazón de Mauricio Ogman perteneció a la madre de su hija Lorenza. Se trata de la arquitecta María José del Valle, y aunque en el 2008 iniciaron los trámites para su divorcio, el actor está agradecido por darle uno de los mayores regalos. Su hija Lorenza, quien hace unos días celebró su cumpleaños número 14. Feliz cumple mi amor, soy el ser más afortunado, desde que llegaste a mi vida hija. Mil gracias por enseñarme tanto y llenarme de tanto amor. Te amo con todo mi ser y te deseo que tengas un año increíble, escribió Mauricio en un clip junto a Lorenza. Aislin Derbez no se quiso quedar atrás y también felicitó a Lorenza con unas sinceras palabras. Gracias por ser como eres, gracias por tu amor, por tu paciencia, por tus risas, tu buen humor siempre, por ser tan divertida, tan amorosa, tan prudente, tan comprensiva, tan inteligente. Tan madura, tan sabia, amo estar contigo, no te imaginas cuánto, después de finalizar su matrimonio con la madre de su primera hija, Ock mantuvo una relación con Adriana Campos, una actriz colombiana con quien estuvo tres años, según el portal de Internet Empareja. Lamentablemente, tiempo después, Adriana falleció junto a su esposo Carlos Rincón en un accidente automovilístico en Colombia. Empareja también publicó que durante las grabaciones de la telenovela Rosa Diamante, Mauricio conoció a Begoña Narváez con quien inició un romance, pero se dieron una pausa en su relación para después terminar su noviazgo. Desde que inició su noviazgo con la hija de Eugenio Derbez, el actor se ve más feliz que nunca, pues han formado una hermosa familia, me saqué la lotería sin comprar boleto, me siento profundamente afortunado y agradecido con la vida por darme. La oportunidad de vivir al lado de estas tres almas maravillosas, gracias vida, las amo con todo mi ser. Aislin Derbez, Lorenza y Cailani, Aislin Derbez, Mauricio Ogman, Lorenza, hija de Mauricio Ogman, Cailani, foto en Instagram, feliz padre. ¡Gracias!